Hay gente que se pregunta cómo pensaba Einstein. ¿Cómo pensamos los físicos? La mayoría de las veces lo hacemos cuando estamos solos y tranquilos. Miramos a los hortos a través de la ventana mientras bloques de ecuaciones deambulan por nuestra cabeza hasta que finalmente estas ecuaciones cuadran. Entonces cogemos un trozo de papel y rápidamente las anotamos. A veces puede resultar muy frustrante escribir ecuaciones por todas partes. El viejo cliché de anotarlas en el reverso de un sobre es cierto porque a menudo es lo único que tienes a mano. Siempre pensaba en imágenes, visualizaba las cosas. Cuando su padre le regaló una brújula, él se sentaba noche tras noche a observar la aguja apuntando al norte. Decía que le daba escalofríos. Einstein dijo una vez, quiero averiguar los pensamientos de Dios de un modo matemático. Einstein quería encontrar una ecuación, quizá no más larga que una pulgada, que albergara todas las leyes de la física. La belleza, la majestuosidad, el poder del universo en una sola ecuación. Ese era el objetivo de su vida. Albert Einstein, primera parte. En 1900, Albert Einstein es un estudiante de la Escuela Politécnica Federal de Suiza. Que un día este joven llegara a ser sinónimo de genio era algo que ninguno de sus profesores habría predicho. Se fugaba de clase. Los profesores pensaban que era un holgazán. Como consecuencia, Einstein no encontró ni un solo trabajo después de su graduación. Incluso llegó a pensar en cambiar de campo y vender seguros. ¿Se imagina abrir la puerta un día y encontrarse a Albert Einstein vendiéndole un seguro de vida? ¡Qué desperdicio! Él pensaba que era un perdedor. Escribió una carta a su familia diciendo que quizá habría sido mejor si nunca hubiese nacido. Aún no se hablaba del joven Albert Einstein. Hizo algunas sustituciones breves como profesor en varios pueblos. El padre de Einstein intentó solicitar puestos académicos para su hijo y escribió a un profesor de mucho renombre preguntándole si podía contratar a Einstein como ayudante de investigación, pero no había puestos vacantes. Su padre fallece pensando que el joven Albert es una desgracia para la familia. En 1902, el desesperanzado y deprimido joven Albert se muda a Berna, la capital de Suiza, y comienza una carrera alejada de la ciencia. Uno de sus amigos le consiguió un modesto trabajo en la oficina suiza de patentes. En esta oficina de la tercera planta, Einstein pasa seis días a la semana revisando solicitudes presentadas al gobierno suizo por toda clase de inventores. Cada patente contenía una gran cantidad de información que debía desmenuzar hasta su esencia. Y esto pulió sus habilidades como físico. Enseguida terminaba de escribir todas las patentes que debía analizar. El trabajo no le parecía extenuante, no le resultaba demasiado exigente intelectualmente. Y le proporcionaba el tiempo suficiente para contemplar el universo. Nunca había sido bueno adulando a los catedráticos en la universidad. Resultaba más útil sentado en una silla en la oficina de patentes discurriendo sobre cómo sería cabalgar en un rayo de luz. Desde aquel trabajo, lanzaría una revolución que cambiaría la historia del mundo. Las reflexiones de Einstein cambiarían profundamente la visión del universo. En 1905, el denominado Año Milagroso publica en su tiempo libre cuatro visionarios artículos. El primero de ellos responde a la antiquísima cuestión que es la luz. El efecto fotoeléctrico. En este artículo, escrito por un completo desconocido, se afirma que la luz se presenta como una partícula llamada fotón. La utilizamos en la televisión, los rayos láser... En otro artículo que escribió con 26 años, Einstein propone algo que ahora damos por sentado, la existencia de átomos. La gente desconocía la existencia de los átomos por aquel entonces, pero él demostró que los átomos pueden mover pequeñas partículas de polvo en un líquido y calculó su tamaño. Para cualquier físico, estos artículos hubiesen constituido la razón de una significante carrera, pero Einstein aún está muy lejos de haber concluido. Escribe un artículo más con la famosa ecuación E igual a mc al cuadrado. Básicamente significa que la energía puede transformarse en materia y la materia en energía. La partícula más minúscula de materia posee potencialmente enormes cantidades de energía. Para liberarla hace falta una reacción nuclear, como las que ocurren constantemente en el cielo estrellado. Desde que la gente comenzó a observar el cielo, se preguntarían ¿qué hace brillar a las estrellas? Fue Albert Einstein quien dio respuesta a esta pregunta. La masa, M, se convierte en E, energía. Este es el motor que enciende las estrellas. Hoy día, E igual a mc al cuadrado es la ecuación más famosa de Einstein, pero hay otra teoría publicada ese mismo año que es más importante y controvertida, la teoría de la relatividad. Cuando Einstein era un adolescente le gustaba imaginar cómo sería cabalgar en un rayo de luz. ahora retoma este sueño y le cambia la vida. En la primavera de 1905, Einstein montaba en autobús y se giró hacia el famoso reloj de la torre que domina Berna en Suiza. Entonces, se imaginó qué ocurriría si ese autobús viajara a casi la velocidad de la luz. En su imaginación, Einstein se gira hacia el reloj y lo que ve es asombroso. Al alcanzar la velocidad de la luz, las manecillas del reloj aparecen congeladas en el tiempo. Einstein escribiría después, una tormenta se desencadenó en mi mente. De repente, todo, todo salió a borbotones. Einstein sabe que en el reloj de la torre el tiempo discurre normalmente. Pero en su autobús, cuando alcanza la velocidad de la luz, la luz del reloj no puede cogerle. Cuanto más rápido viaja en el espacio, más despacio se mueve en el tiempo. Esta concepción induce el nacimiento de la teoría especial de la relatividad de Einstein, que postula que el espacio y el tiempo están estrechamente conectados. De hecho, son uno y lo mismo, una estructura flexible llamada espacio-tiempo. Sentado solo en el autobús, Einstein cree que ha vislumbrado el secreto del universo. Antes de Einstein, el espacio era el lugar donde estaban las cosas y ya está. Había cosas en él. De modo que el espacio combinado con el tiempo es una concepción mucho más dinámica de esta escena, de lo que ahí tiene lugar. Cobra vida, por así decirlo. Está diciendo cosas muy, muy extravagantes y muy extrañas. Rara vez se había presentado una idea tan radical a las revistas científicas más prestigiosas de Europa. Era un completo intruso para la física de aquel momento, estando en Suiza, siendo un empleado de una oficina de patentes y aún así pensó que podía desafiar los fundamentos de la física de su tiempo. Siempre piensas que se desencadenará una euforia total, que todo el mundo dirá esto es un importante paso en este campo, pero rara vez ocurre. Cualquiera que sea el concepto del tiempo que uno tenga, a Einstein se le hizo eterno en la oficina de patentes. Envió artículos a revistas científicas importantes, las más importantes, y esperó lo mejor. Pero lo mejor tardó algo más en llegar. Estaba ansioso. ¿Cuál fue la reacción de la comunidad científica a su gran artículo? Silencio. Einstein se desanimó mucho. Tres, cuatro, cinco meses debieron parecerle eternos. Y entonces los artículos de Einstein cayeron en las manos del quizás único hombre capaz de entenderle, Max Planck. Max Planck es el físico teórico más importante de Europa. Planck era el editor de los anales de física en Berlín. la revista de física más importante de aquella época. Ahí estaba Max Planck leyendo el artículo de un físico desconocido. Y Max Planck exclama aquí hay algo. Planck reconoció de inmediato que se trataba de un artículo importante escrito por un alumno importante. El artículo sobre la relatividad se publicó en junio de 1905. Aquel volumen, el 17, es ahora una de las publicaciones más famosas en la historia de la ciencia. En aquel entonces Einstein no era siquiera científico. Continúa solicitando trabajo en universidades e institutos. Siempre lo rechazaban. Lo llamamos el año milagroso de Einstein. No es precisamente una época que él mismo describiría como un año milagroso. Los milagros transmiten la sensación de algo que sucede fácilmente. No creo que Planck supiese que Einstein fuese un empleado de tercera de la oficina de patentes. Así que le habrá picado la curiosidad saber quién era este desconocido Albert Einstein en Berna. Este desconocido Einstein es de hecho el padre de un bebé de un año y el marido de su compañera en la escuela politécnica de Suiza Mileva Marich. Cuando estaba en la politécnica en Zurich era bastante ligón. Tocaba el violín en almuerzos y fiestas de mujeres. Así que ya conocía a algunas chicas entonces pero Mileva lo cautivó. Mileva es la única mujer de la clase. Una mujer físico se enamoró locamente. En un desvío temporal de sus pasiones científicas compartidas Albert y Mileva se casan en 1903. Un año más tarde nace su primer hijo Hans Albert. La familia Einstein vive en este pequeño apartamento de dos habitaciones en la capital suiza. La situación algo precaria en la que vivían no era lo que él esperaba en esa época de su vida. Mileva había querido ser siempre una gran física pero suspendió los exámenes finales en la politécnica de Zurich. Se convierte en sabia consejera de todos los artículos del gran año milagroso de 1905 especialmente del artículo sobre la relatividad. ayuda a mecanografiarlo revisa las matemáticas pero termina siendo un ama de casa. Einstein intenta realizar su trabajo científico a la vez que trabaja seis días a la semana. En 1907 Einstein conviene en escribir un nuevo artículo que explique la relatividad especial pero cuando vuelve a examinar su teoría la encuentra seriamente limitada. Se llama relatividad especial por una razón y es que realmente solo trataba movimientos a velocidades constantes. En otras palabras la teoría especial de Einstein sobre la relatividad solo es aplicable en un solo caso un objeto que se mueve en una dirección a una velocidad constante. Pero Einstein quiere comprender el mundo real y el mundo real no funciona así. Einstein se dio cuenta de que su teoría fallaba por las aceleraciones pero en nuestro universo todo se acelera.